Terminó la reunión entre el Ministro Trota de la Nación y la Ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Cunha. Ministro, lo primero y lo más importante, ¿cuál fue la respuesta a la petición que la Ministra hizo para buscar a través de un protocolo retomar las clases en la ciudad de modo presencial? Bueno, fue una reunión muy importante para nosotros que reafirma el compromiso de trabajar mancomunadamente el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para dar una respuesta en este momento tan complejo que estamos transitando. No nos enfocamos en el protocolo que fue presentado por el Gobierno de la Ciudad en esta reunión, si nos enfocamos en una propuesta que acercó el Gobierno Nacional, nuestro Ministerio, de dar una respuesta a muchos de los niños, niñas y adolescentes que no han tenido un contacto fluido, no han tenido vínculo con la escuela. Le hemos propuesto trabajar de manera conjunta, como venimos haciendo con otras jurisdicciones, el Gobierno Nacional a partir del Ministerio de Educación, de ENACOM, de un convenio con la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social, pretende colaborar con el Gobierno de la Ciudad en desplegar la distribución de computadoras y tablets según el nivel educativo de cada uno de los niños y niñas, garantizar a partir de ENACOM la conectividad para todos estos suplementos tecnológicos, seguir acompañando a partir de un convenio con la Universidad de Buenos Aires, que hablamos con su rector Alberto Barbieri para que haya promotores educativos que puedan hacer un acompañamiento de todos estos estudiantes, sin la necesidad en esta etapa, que es lo que le dijimos a la Ministra, de tener que movilizar los chicos a la escuela. En lo que se relaciona al protocolo, consideramos que vamos a mantener una reunión la semana próxima, donde va a estar el Ministro de Salud Nacional, Ginés González García, y el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, para analizar la situación epidemiológica en particular. Hoy nos focalizamos en una respuesta concreta para la problemática de niños y niñas que no han tenido vínculo con la escuela. ¿Qué va a pasar con los chicos que tal vez pueden tener su computadora, su conectividad, pero no en lugar físico para poder tener una clase virtual? En ese caso, por ejemplo, de los que viven en lugares muy pequeños y hay mucha cantidad de gente. Bueno, lo que planteamos en esta instancia es poner el foco en este porcentaje que nos ha manifestado estudiantes el Gobierno de la Ciudad que no ha tenido contacto. Ahí tenemos que, la Ministra me planteó claramente que ellos vienen trabajando en la individualización de cada uno de esos niños. Tenemos que acelerar y colaborar en la marcha en ese sentido y garantizar toda la presencia del Estado, Estado de la Ciudad y Gobierno Nacional trabajando en una solución específica. Ahora, consideramos que es momento de fortalecer el vínculo y el trabajo mancomunado, que es lo que conversamos el día de hoy. ¿Qué transmite a este cargo de la entrega del material, tanto computadoras como el resto de materiales necesarios? Bueno, lo vamos a hacer con el Gobierno de la Ciudad, lo que nosotros sí le garantizamos es 6.500 instrumentos tecnológicos, computadoras o tablets, y a partir de lo que conversamos con el ENACOM, la conectividad para cada una de esas computadoras y al mismo tiempo fortalecer la distribución de los cuadernos que produce el Gobierno Nacional, de ser necesario también la producción de contenidos para televisión y radio, al mismo tiempo la plataforma educativa de navegabilidad gratuita que tiene el Gobierno Nacional, y a partir del convenio con la Universidad de Buenos Aires y con el Ministerio de Desarrollo Nacional, también acompañar la presencia con promotores sociales y educativos en aquellos hogares donde hay más necesidad de presencia del Estado. ¿Qué se falta, Ministro? ¿Qué parte falta del protocolo para que los niños vuelvan a clase? Bueno, lo que tenemos que ser conscientes es en la situación compleja que estamos transitando. Nuestra responsabilidad, conversamos hoy con la Ministra Acuña, es desplegar todas las medidas y propuestas pertinentes para mejorar el acceso a la educación en la realidad de la pandemia. Los aspectos epidemiológicos los vamos a conversar con el Ministro Quirós y el Ministro Ginés González García la semana próxima, pero todos somos conscientes que estamos en un momento muy complejo y que hay que priorizar el cuidado de la salud. Todos tenemos una preocupación en ese sentido, vamos a seguir trabajando en el protocolo presentado y sí hemos quedado con la Ministra Acuña de que no va a haber respuesta en cuanto a la pertinencia del protocolo hasta que tengamos una reunión con ambos Ministros de Salud. Ministro, ¿sigue convencido en el hecho de que las clases tienen que terminar en diciembre o se puede reevaluar el hecho de poder continuar un poco durante el verano para recuperar el tiempo que se perdió? Bueno, esa es una decisión que vamos a tomar en el marco del Consejo Federal de Educación. Para nosotros, por supuesto, es un momento absolutamente excepcional. Sabemos que en el campo educativo esto tiene un impacto marcado, los aprendizajes en el hogar no son similares a los aprendizajes en la escuela, pero también somos claros, no es tiempo perdido, no es un tiempo de mucho compromiso de nuestros docentes, nuestras maestras, maestros y profesores, de los estudiantes y de las mamás principalmente. Entonces es ahí donde tenemos que seguir trabajando mancomunadamente. Hemos tenido algunas diferencias con el gobierno de la ciudad, lo que le planteamos hoy es que fortalezcamos el trabajo junto, el trabajo mancomunado, Estado Nacional y Ciudad, para buscar la respuesta efectiva sin poner en peligro a nuestros niños y niñas en este momento. Ministro, salvando la distancia, lo que pasó con el equipo de Boca Juniors, ¿sienta un precedente de juntar a la gente? Bueno, yo creo que ahí hay que escuchar a los especialistas, por eso nosotros creemos que hay que ser muy cuidadosos en cada paso. Desde nuestro Ministerio de Educación Nacional somos promotores del regreso al aula apenas la salud lo hace posible. Hemos regresado, como ustedes saben, en cuatro provincias, San Juan, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca. En dos de ellas tuvimos que retroceder porque se modificó la realidad epidemiológica. Estamos avanzando el 14 de septiembre, si se sostiene la realidad epidemiológica, van a estar volviendo entre 12.000 y 14.000 estudiantes en la provincia de La Pampa y venimos con una intensa agenda de trabajo con distintas provincias, siempre cumpliendo los protocolos y las recomendaciones de los especialistas. Gracias. Bueno, Nicolás Trota, el Ministro de Educación de la Nación, en esta conferencia de prensa apenas terminada la reunión con la Ministra Soledad Acuña de la Ciudad de Buenos Aires. Rápidamente repasamos, Domi, para que quede claro. Primero que no se trató el tema del protocolo de la ciudad, con lo cual, si la pregunta era ¿vuelven las clases en la ciudad o no? La respuesta es no. En segundo, sí se le dijo a la ciudad que se le va a proveer hasta 6.500 dispositivos, que son o netbooks o tabletas, conforme al grado de escolaridad, contemplando los 14 de la educación obligatoria inicial, primera y secundaria. En segundo, asegurar la conectividad, me refiero a la conexión a Internet, con cuatro meses de tiempo y además con carga mensual de consumo de datos y poner a disposición la plataforma Juana Manso, que es la que incluye las aulas virtuales y los recursos educativos para facilitar programas educativos de televisión y radio para poder ser utilizados por el canal y la radio de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, buscar que la tecnología asista un poco a los alumnos y alumnas de la ciudad de Buenos Aires y de esta manera que la brecha que existe claramente entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso a la tecnología sea un poco más chiquitita, ¿no? Y los docentes dicen, tenés los que no tienen nada, los que tienen el mensajito y el WhatsApp y después los que tienen el Zoom, ¿no? Los que tienen la posibilidad de la videoconferencia. Bueno, achicar un poco esto para que las diferencias no sean tan notorias.